Con el pago del aguinaldo que empieza a partir del 17 de noviembre, el sector turismo se encuentra optimista para atender a los visitantes en los diferentes atractivos con los que cuenta el país, explicó el presidente de la Comisión de Turismo en la Asamblea Nacional, Nasser Silvani. El aguinaldo viene a dinamizar la economía y esperamos que todo nuestro pueblo lo sepa lo sepa realmente distribuir con su familia y sepa llevarlo a sus diferentes lugares con su familia que nos permita, que nos permita que todos gocemos de un aguinaldo que lo hemos ganado honestamente y ahorradamente. Hoy más que nunca en esta temporada que es un poco larga, en Navidad Año Nuevo, ya están preparándose los planes para que todos nosotros compramos esas medidas de seguridad, de bioseguridad y que sigamos menguando, que vaya bajando este nivel de la pandemia como tal. El diputado señaló también que el retorno de vuelos a partir del 3 de diciembre, que anunció la aerolínea Conviasa, le viene a dar más seguridad a los turistas para que puedan llegar al país. Hermano, vos sabes que estas líneas aéreas siempre han sido un monopolio, lo tenemos claro, y hoy pues de todos estos países hermano, como Venezuela y otros amigos consecuentes, ya están poco a poco integrándose para que todos aquí más nos disfrutemos y ganemos. Aquí hermano, la verdad es que tenemos que seguir haciendo, haciendo y haciendo, no hay de otra, es trabajar y trabajar por el bien común de todos los nicaragüenses y todos los empresarios. En el 2020, el total de divisas que generó el sector turismo nicaragüense fue de 198.5 millones de dólares, muy por debajo de los 515,3 millones que generó en el año 2019, según el anuario del Instituto Nicaragüense de Turismo. Para este año, se espera que el ingreso no muestre números negativos. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.